Para que me haces llorar, que no ves cuanto te quiero Para que me haces sufrir, que no ves que no a ti muero Yo nunca, nunca había llorado, y menos de la noche Y nunca, nunca había tomado, y menos con amor ¿Por qué me haces llorar, que no ves que no a ti muero Si sabes comer, que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar, no lo sabes de ti Que sepan que no es, y que hoy me he borraché Porque yo nunca, nunca había llorado, y menos de la noche Y nunca, nunca había llorado, y menos con amor ¿Por qué me haces llorar, que no a ti muero Si sabes comer, que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar, no hay nada saber de ti Que sepan que no es, y que hoy me he borraché Por qué me he borraché